Música Vamos a juntarnos hacia el cielo Que vamos a flotar con muchos colores Como los colores de nuestros maíces Todos vamos a pintar de maíces Vamos a demostrar que somos multicolor Que somos las semillas nativas de Latinoamérica ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera, Monsanto! Estamos aquí en la Ciudad de México Precisamente porque estamos luchando Por nuestra soberanía alimentaria Esto que está haciendo Monsanto Es una especie de barbarie Es un genocidio silenciosamente Por medio de nuestros alimentos Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el derecho De saber qué es lo que estamos consumiendo Bueno, ahorita nosotros estamos por medio del arte Poniéndonos de pie Porque merecemos Ahora sí que todos tenemos el derecho a la información Y a una mejor calidad de vida Fuera la vida del mundo De las culturas del mundo Fuera la ignominia de los alimentos de los humanos Fuera la muerte Viva la vida Viva las semillas nativas ¡Queremos frijoles! ¡Queremos país! ¡Queremos avanzar! ¡Queremos el país! ¡Queremos frijoles! ¡Queremos frijoles! ¡A la mierda los transgénicos! ¡A la mierda con su mierda! ¡Queremos frijoles! ¡Arriba las peras orgánicas! ¡Queremos frijoles! 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 ¡Fijoles!